Hoy hablamos de la hiedra. ¿Es tóxica? ¿No es tóxica? ¿Por qué se comercializan jarabes de hiedra? Bueno, quédate porque vamos a hablar de esto y mucho más y entérate de todo sobre la hiedra. Hola mis zanadores, ¿qué tal estáis? Yo soy Celia, por si no me conoces, soy bióloga y bueno, estás en Zana tu Mente, donde hablamos sobre plantas, remedios naturales y sobre todo cosmética natural, ¿vale? Así que nada, si te gusta mi contenido, espero que te suscribas y así no te perderás nada. Hoy volvemos con las plantas, ¿vale? Que también nos encantan saber de ellas y cada día conocer más y más. Hoy concretamente hablamos de la hiedra. Y sí, hay varias, así que bueno, vamos a ver de cuál hablamos hoy y por qué. La hiedra es una planta que ha capturado la imaginación y las leyendas de muchas culturas. En la mitología griega se cree que estaba relacionado con Dionisio, el dios del vino, ¿no? Y que esta planta servía para evitar la embriaguez. También se pensaba en la Edad Media, ¿no? Que esta planta era capaz de alejar los malos espíritus, ¿no? Y evitar la negatividad y por ello se usaba también en rituales, ¿no? Y ceremonias. Además, se considera un símbolo de fidelidad y de amistad eterna, ¿vale? Por esa capacidad que tiene de trepar, ¿no? Y aferrarse sin soltarse, pase lo que pase. De hecho, las vemos en muchos entornos decorativos, como trepan y se agarran. Y de hecho, en muchas ocasiones, si no las quitamos antes de tiempo, pueden partir estructuras, ¿no? De casas, que también se conocen casos de este tipo. Así que, bueno, parece insignificativa, pero tiene bastante fuerza con el paso del tiempo. Y el nombre científico de la hiedra, la especie que vamos a hablar hoy, es la Hedera helix, ¿vale? Y pertenece a la familia de las Aralias de Asia. Es originaria de la parte norte, ¿no? De África y de Asia, pero también pertenece, ¿no? A las zonas húmedas y a los bosques húmedos de Europa. Es una planta muy interesante, ¿vale? Con algunas aplicaciones y, bueno, como ya conocemos, ¿no? Ese famoso jarabe, ¿no? De hiedra natural con otro tipo de plantas que se suele tomar. Pero sí es verdad que si quieres conocer al detalle, ¿no? Toda la información de esta planta, quédate hasta el final, porque es muy importante saber las advertencias, ¿no? Y también saber por qué no es aconsejable consumirla internamente. Pero está también la controversia de estos jarabes, ¿no? Que también se venden. Así que, bueno, quédate, que vamos a hablar de todo esto. Y sobre todo, quédate hasta las advertencias. La hiedra contiene una gran cantidad de compuestos bioquímicos, ¿vale? Entre los que se incluyen las saponinas triterpénicas, ¿vale? Como es el caso de la alfa-ederina, que es una sustancia bioactiva que, bueno, después vamos a ver en mayor profundidad. Pero tiene, digamos, una acción contradictoria en el organismo según las cantidades. También presenta flavonoides como la rutina y la quercetina. También presenta ácidos fenólicos como el ácido clorogénico. Y también poliacetilenos con capacidad antimicrobiana o antiseptia. Pero, ¿de qué propiedades nos puede proveer, no, la hiedra? Bueno, pues vamos a ver en cuanto a sus componentes bioquímicos, pues le confieren ciertas propiedades, ¿vale? Como el ser espectorante, que es la capacidad de despejar las vías respiratorias, ¿no? Y eliminar o sacar el exceso de mucosidad. También tenemos que es antiespasmódico, ¿vale? Que quiere decir que evita espasmos de órganos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una tos espasmódica, ¿no? De estas nerviosas que no se para de toser. Bueno, pues aquí vemos que tiene su acción. También tiene una acción antiinflamatoria, ¿vale? Para aliviar la inflamación y el dolor. Como hemos dicho, también tiene esa función antimicrobiana, ¿vale? Que evita la proliferación de bacterias o hongos, ¿no? Pero también tiene una propiedad y es que es hepatoprotector. Y es que protege el hígado y mejora su función. También tiene propiedades cicatrizantes o regenerantes de forma estética. Vamos a ver los usos de la hiedra, ¿no? Que ya es la parte activa, ¿no? Y de cómo podemos ya emplear. Bueno, primero vamos a ver las partes que se usan, ¿no? Lo principal se usan las hojas y los tallos, ¿vale? Pero donde están los componentes activos, ¿no? En mayor medida, digamos que son en las hojas. Y, bueno, se pueden recoger en cualquier temporada, ¿vale? Solo hay que saber que durante la primavera y el verano, pues quizás tengan mayor concentración de componentes, ¿vale? Que tendríamos que ver si nos interesan más o menos. Y, por otro lado, también hay que advertir, ¿no? Que las vallas, ¿no? O los frutos de esta hiedra, ¿no? De esta planta de hoy, de la hiedra hélix. Bueno, pues son altamente tóxicos por la cantidad de alfa-hederina que tiene. Que contiene mucha mayor proporción que en las hojas. Entonces se desaconseja totalmente su uso interno, ¿vale? Porque tiene una acción espectorante, ¿no? Esta alfa-hederina. Pero ya en niveles tan altos también tiene acción hemolítica. Es decir, destruye los glóbulos rojos y puede tener otros efectos secundarios. Así que es mejor evitar su uso interno e incluso el uso externo, ¿vale? Y, bueno, ¿y las hojas se consumen internamente o no? Al igual que la infusión, se recomienda evitarla totalmente, ¿vale? También, ¿por qué? Porque hemos dicho que esta alfa-hederina que contiene puede ser tóxica, ¿vale? Y en grandes cantidades podemos tener efectos adversos. Así que generalmente se considera que no se debe tomar internamente. Y en el caso de que quieras usarla, pues que lo haga siempre bajo la supervisión de un profesional, ¿vale? Esto es muy importante. Y, bueno, evitar en todo caso los frutos, obviamente, como hemos dicho. Pero entonces, ¿por qué se comercializan esos jarabes de hiedra de la especiedera Hélix, que vienen junto con otras plantas, también espectorantes, para ayudar a expulsar la mucosidad o la tos, o evitar la tos? ¿Cómo se comercializa este jarabe? Sí se recomienda que la hiedra no se consuma internamente, ¿no? Por su toxicidad. Bueno, pues digamos que estos jarabes, ¿vale? Son preparados, ¿no? Que se comercializan, pero digamos que tienen un estudio detrás en el que se avala que la cantidad o la proporción de componentes activos, ¿no? Como en este caso la alfa-hederina, ¿no? Son en proporciones tan bajas que digamos que este producto, ese jarabe, ese extracto, lo que sea, va a tener una acción terapéutica, ¿no? Pero no va a tener una acción tóxica en el organismo. Entonces, esto está probado y ha estudiado. Y están en unas concentraciones mínimas que nos asegura que solo actúe a nivel espectorante, ¿no? Entonces, esta es la explicación de por qué podemos tomar el jarabe de hiedra, ¿no? Y por qué no es conveniente consumirla internamente, ¿no? Tal cual, la planta, una acción o hacer algún extracto de forma casera. Que hay determinadas plantas que hay que dejar al estudio, ¿no? Y que si hay riesgos, bueno, pues mejor evitarlo y mejor si quieres aprovechar, ¿no? Las propiedades de la hiedra, por ejemplo, en un jarabe, pues bueno, pues en este caso sería mejor comprarlo, ¿vale? Siempre soy proactiva a hacer tus propias cosas, a las elaboraciones naturales, pero hay casos que tenemos que saber también decir, bueno, esto es mejor que no lo haga yo, ¿vale? Y que lo deja un profesional, así que, bueno, hay que saber delegar también. Y bueno, cambiando de tema, antes de empezar con los usos, ¿no? O los usos tradicionales que ha podido tener esta planta, quiero comentaros una curiosidad y es que esta alfa de hiedrina tiene una acción muy rara, ¿vale? Además de saber que en grandes dosis tóxicas, ¿no? Sabemos que en pequeñas dosis puede actuar dilatando los vasos sanguíneos, es decir, actuando de vaso dilatador, pero en cambio en grandes cantidades, ¿vale? Puede tener una acción totalmente contraria, es decir, puede actuar como un vaso constrictor de los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, esto es un poco contradictorio y no se entiende, digamos, pero tiene una explicación, ¿vale? Y aunque realmente no se sabe a ciencia cierta, ¿no? O se desconoce realmente, pero se supone que al final, en pequeñas cantidades, ¿no? Puede que actúe sobre un receptor en el organismo y en grandes cantidades sobre otro. O que en grandes cantidades se saturen los primeros receptores y esto, pues, cree una respuesta diferente en el organismo, ¿no? En este caso, la contraria. Y bueno, vamos a ver los usos internos, ¿no? De esta planta, como hemos dicho, lo más típico, ¿no? Y lo que deberíamos solo consumir, ¿no? Son los preparados ya que se comercializan, ¿no? Bueno, los jarabes de hiedra o incluso algunos comprimidos, ¿vale? Que se usaban, pues, eso en afecciones respiratorias, como bronquitis, asma, ¿no? Un sucle resfriado, un catarro. Y en general, había otros usos internos que se le daba a esta planta, ¿no? De manera tradicional, que lo vamos a comentar para que lo sepáis. Tradicionalmente, se ha usado para evitar el estreñimiento, ¿no? O para mejorar la función del hígado, del bazo o la vesícula biliar. Como hemos dicho, también tiene esas propiedades hepatoprotectoras. También se ha usado como antimicótico, antihilmíntico o antiviral. Con sus propiedades antisépticas. Pero también ha habido otras ocasiones en las que se ha empleado, como en casos de gota, de artritis o reumatismo. En estos casos, quizás la podríamos emplear externamente, ¿no? Y si no, vendría bien. Y, bueno, externamente también tiene aplicaciones que es como más uso, ¿no? Podemos darle realmente. Y es que, bueno, como hemos dicho, esa función antiinflamatoria, ¿no? Nos puede servir para crear un buen tos o crema, ¿no? Y poder aplicar en zonas inflamadas de dolor o incluso articulaciones, como hemos dicho. Pero también podemos usarla en productos cosméticos, ¿vale? Ya que nos puede ayudar a mejorar la apariencia de la piel. Y también puede ser ideal para intentar quitar o no reducir manchas oscuras de la piel, ya sea del sol, de los años, ¿vale? También nos va a ayudar en eso. Y las propiedades vasoconstrictoras, ¿no? De esta planta externamente también nos puede ayudar a eliminar la grasa debajo de la piel, ¿vale? En este caso es genial para la celulitis, ¿vale? Y se puede agregar, no es muy típico, en pomadas o en jabones. La hiedra contiene también taninos y sales que promueven la cicatrización y la regeneración de heridas, llagas o úlceras varicosas, ¿vale? Así que externamente nos puede venir genial para un montón de aplicaciones. En este caso podremos usar una decocción de la hiedra, ¿no? Y emplear comprestas empapadas en esta decocción. Y también por las propiedades de la hiedra, aunque no es tan típico, también se ha empleado, ¿no? Para mejorar el estado del cuero cabelludo, fortalecer el cabello. E incluso dicen que en el pelo negro, ¿no? Pues esta hiedra oscurece aún más el cabello. Y por ello también se usa para oscurecer, ¿no? O devolver ese negro a las prendas oscuras, ¿no? Que han perdido este color. Y realmente, como os he dicho, lo más seguro sería limitar el uso de la hiedra externamente, ¿vale? Y solo con las hojas, ¿vale? No con las vallas. Las vallas incluso externamente deberíamos evitar. Bueno, vamos a hablar de las especies relacionadas que como siempre me gusta mencionarlas, ¿vale? Primero la hiedra, ¿no? Tiene especies muy similares, ¿no? Tanto en formas como más o menos en propiedades. Y se deben a otros tipos de hiedra, ¿no? Que son más características de otras zonas. Y se han adaptado más a esos climas, ¿no? Por ejemplo, como la hiedra canaria, la argelina o la marroquí, entre otras, ¿vale? Pero, bueno, son parecidas y tampoco hay un riesgo, ¿no? Sabemos que no hay que consumirla internamente en general y todo eso. Pero sí es verdad que hay otra variedad que no es una hiedra como tal, aunque la conocemos como hiedra venenosa. Es tóxico dendrón rádica, que ya hemos hablado en algún vídeo de ella. Y, bueno, no es una hiedra como tal porque no pertenece a la misma familia, ¿vale? Pertenece a otra familia, pero se parece mucho por esa forma de trepar, ¿vale? Que nos recuerda a la hiedra. En este caso, esta hiedra también es tóxica, obviamente, pero ya no solo a nivel interno, sino a nivel externo, al tocar las hojas, ¿vale? Tiene un compuesto que crea una excitación por contacto casi inmediato, ¿vale? Así que esta es una planta que hay que tener mucho cuidado, aunque sí es verdad que es más típica, ¿no? Y originaria de América del Norte. Y, bueno, chicos, vamos a acabar ya con las advertencias y contraindicaciones que son sumamente importantes, ¿vale? En todas las plantas, pero más en estos casos, ¿no? Que hay más probabilidad de toxicidad. Como hemos dicho y vamos a repetir porque quiero que cale el mensaje, ¿vale? La hiedra es una planta que puede ser tóxica internamente, ¿vale? En el caso de las vallas, hay que evitar totalmente ingerir los frutos, ¿vale? Y externamente también debemos evitar emplear estos frutos. La toxicidad de estos frutos puede causar vómitos, diarrea o incluso casos más graves, ¿vale? Y también se han reportado casos en los que también han producido urticaria, ya no, de forma externa o alguna reacción alérgica. Por eso también se recomienda evitarlo de forma externa. En el caso de las hojas, también se recomienda evitar el uso interno, ¿no? A excepción de, como hemos dicho, ¿no? En preparaciones ya que se comercialicen y se haya estudiado previamente la dosificación y que esta sea terapéutica, ¿no? Y no tenga una acción tóxica. Y el resto, ¿no? Pues deberíamos evitar internamente, ¿no? Así que realmente deberíamos limitar su uso, ¿no? De forma externa, las hojas solamente, ¿vale? Así que, bueno, creo que la hiedra es una planta fascinante, pero hay que conocerla, ¿no? Y es muy importante la dosis, como hemos visto también, ¿vale? Al final todo se limita a eso, ¿vale? Algo puede ser muy tóxico en grandes dosis, pero puede ser inocuo en bajas dosis. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya parecido interesante. Si es así, espero que lo compartas con quien crees que le va a servir. Y bueno, como siempre digo, suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!